me pedo una sacudida linda a ver si puede llegar a ser un ataru, un bagre a ver que anda ahí viene un picudito un bagre amarillo con mojarra vi allá adelante que hay un zanjoncito que entra que está a punto caramelo así que voy a tirar una línea de fondo y voy a armar una boya miren, prefectura agarró a un muchacho que está tramallando el último tiro que voy a hacer con unas mojarritas la partí en cuatro y le vamos a tirar así al ataru a ver si con esto la tentamos y nos despedimos con una antes de irnos ahí está vieron que encarné con la mojarra con la mojarra así partida en cuatro bueno, bienvenido a un nuevo video aquí estoy de nuevo en el puesto de carnadas El Dorado vamos a pescar a un lugar que se llama Camping El Tucu así que bueno, nos cargamos bien ya saben, queda el número acá en pantalla de Claudio el puesto está sobre la ruta cualquier cosa le mandan un mensajito y él les prepara todas las carnadas así lo hacen más rápido así que bueno, quédense en el video que se ha venido una aventura linda, linda llevamos de todo bueno, ahora sí acá llegué ya miren, es un lugar súper iluminado con parrilla tienen mesita, tienen todo así que bueno ahí estoy armando las cañas tengo todo preparado y para encarnar traje de todo traje sombrí mojarra harinado a los primos cinco cañas voy a tirar con de todo así que bueno vamos a ver si puedo meter una linda variada le vamos a tirar con de todo y bueno vamos a ver qué sale ahí está, recién tiene una caña como jarra y ahora estoy encarnando con lombriz para la variada así que vamos a ver si si se da venimos con todas las ganas está bajando un poquito el camalote pero es normal acá en esta zona y ahora sí le voy a tirar con de todo vine a buscar la variada así que vamos a ver qué sale mañana vamos a comer un asadito ya tengo la carpa armada pinta, pinta bien mucho frío pero bueno vamos a ver qué sale y vamos a sacar un poquito de leña que me dijo el dueño que agarre para levantar esto con el fresquete que hace con esto que es el pinillo encima agarra el toque y vamos a ver ese fue Gardo un poquito de leña para sofar la noche y lo que más nos gusta todo, ¿no? acá siempre hacer el fue Gardo al toque Roque y ahí seguimos esperando el pique cinco cañas encarnadas con de todo pero tenemos fe de que algo algo va a salir para levantar ese ánimo tenemos un pique un frío no sé no sé si es carpa o sí puede llegar a cero pique raro puede llegar a ser carpa ay, se fue ya está le vamos a mandar para hacer dulce vamos a tirar y vamos a ver que sale estaba levantando las cañas para cambiarme de lugar y miren rompí la rocha un picudito tuvo un pique acá está con lombriz capaz que es algún barrecito o algo pero pegó una linda sobada un pique raro fue una taru con lombriz que increíble con lombriz pueden creer hermosa taruchita se va al agua siempre devuelvan estas taruchitas de una picardía matarlas no saben lo que cuesta que se reproduzca que se mantenga así que cuidémosla dejemos que se reproduzcan se va al agua siempre ahí está con lombriz que increíble la verdad que están muertas de hambre la otra la tiré con mojarra así que capaz que en cualquier momento sacamos otra vamos bueno ahora si ya es de día vamos a tirar tenemos todas las cañas tiradas de nuevo tirar con mojarra a ver que pasa hermoso lugar tienen muellecito ahí muellecito allá lindo lugar como de que sale le tiramos con detrás sientan mi luz en los sueños donde los visitaré donde la muerte no existe y mi abrazo les daré por arrancar hacia el fuego tuvimos un pique en esta que tiene lombriz o mojarra no me acuerdo que le puse pero le pegó una sacudida linda vamos a ver si puede llegar a ser un atal un bagre a ver que anda ahí viene por lo menos levanta el ánimo apaga un picudito o se fue me parece que se fue no viene un picudito un bagre amarillo con mojarra esto es lo que está jodiendo el agua está bien calentita mira y de mientras ahí estoy preparando para hacer un asadito así que vamos a ver así que esto es lo que se está comiendo las mojarras son los bagrecitos amarillos tan muertos de hambre pero le tiré con tripa y no agarran tengo de todo traje carnava para hacer dulce vamos por otro ya que está dando resultado la mojarra vamos a dar la mojarra ¿no? uno por ahí uno por ahí y así queda un sanguchito de mojarrita les mando mira les voy a pasar un tip para si baja camalote para que se le haga un poquito más fácil pescar carpa miren yo lo que hago es tirar la caña la pongo bien en punta para arriba le bajo para atrás un palito y en ese palito le doy un par de vueltitas al multi en este caso y quedaría así entonces ¿qué pasa? cumple el rol de que queda la tanza tirada bien cerquita de la costa ¿ven? ahí se llega a ver ahí está ¿ven? bien pegada a la costa así que eso hace que si el camalote pase tiene que agarrarles la caña si pasa muy cerca de la costa si están un poquito lejos no pasa nada así que bueno ahí tienen un dato para los que les gusta pescar carpa por si por si baja camalote que en esta zona de acá de Paranacito es bastante bastante frecuente así que bueno ahora voy a sacar las cañas de nuevo voy a encarnar y voy a volver a tirar acá que está hermoso les cuento un poco tienen parrilla tienen luz este ¿qué más? allá adelante tienen los baños de mujeres de hombres y allá atrás en eso que se ve ahí eso es un quinchito así que ahora se los voy a mostrar y bueno queda acá abajo el número por si quieren venir los van a atender de 10 le mandan al dueño de parte mía que es súper amable y miren también les muestro este pedacito del camping que es la esquina está lindo ahí para tirar en la punta para la taru yo tiré pero no tuve suerte pero bueno está súper bien cuidado ahí está vamos a ir pescando un pi que no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer casi me tiró con el posacán y al agua a ver qué será está con mojarra esta no puede ser taru o jaldre o jaldre que puede ser taru ah no miran que se me fue o bagre taru o bagre a ver uh mirá qué lindo amarillo están comiendo mojarra estos cristianos miren qué lindo amarillo wow acá se me tira la caña al agua miren qué hermoso amarillo y con mojarra ahí la tiene bien metida en la boca ahí está la ven por lo menos levantó el ánimo miren qué lindo amarillo está costando está costando acá se pesca lindo generalmente pero hasta que sube que baja que sube se baja y no se estabiliza nunca se va este al agua como siempre si no se come se va al agua ahí está está papá vamos a ver si sacamos algunos más antes de irnos la verdad que por lo menos está entretenido vi allá adelante que hay un zanjoncito que entra que está a punto caramelo para la taru así que voy a tirar una línea de fondo y voy a armar una boya porque tiene pinta de que vamos a sacar una taru no sé por qué pero tengo la la liebre impresión así que bueno voy a encarnar una con tripa de pollo y una con mojarra ahí está ven esto es lo que le decía yo entra este bracito se me hace que está ideal para la taru voy a tirar una boya allá y me parece que una línea de mano voy a tirar por ahí oh pueden creer que lo metí en un hormiguero hasta esa suerte tengo ahí está ojalá que se nos deche en una de esas me da miedo que se coma el pato la tripa esta la tiré con tripa de pollo no toqué la tripa pato ahora sí ya tiré todas las cañas así que las líneas perdón así que vamos a ver si hay algo allá en las cañas bueno son como las 3 y media de la tarde sigue difícil la cosa pero bueno le sigo metiendo la mejor ahora paro de bajar camalote así que vamos a ver si si se nos da una vez por toda la carpa o algo un poquito más grande alguna taru recién tuve dos piques de taru así que bueno esperemos a ver si si dentro de un rato sale ahora voy a ir a ver las bollas qué manera de comer mojarra che los bagrecitos amarillos acá me quedé sorprendido sorprendido si vienen tráiganse mojarra para el peje son las mismas que usamos para el peje y acá andan bien para los bagres en el salado también hay mucha gente que me mira que va a pescar al salado yo les recomiendo que lleven mojarra así para peje no saben los moncholos que agarran y les recomiendo también que hagan la línea sacándole de la plomada la brazolada de más o menos 40 centímetros y tiene otro anzuelo acá que iría en la parte de abajo que yo no lo usé porque corté y me da fío que armar pero bueno seguimos en la Dulce espera agarrar algo un poquito más grande o algún ataru ya anoche saqué una linda y estoy tirando cortito ahí donde ven ahora voy a revisar la otra olla esta está picando mire mire a ver que será capaz que algún bagre es ese mmm no sé mmm no sé che pique raro viene para arriba capaz que una vieja grande o alguna carpa chica que pique raro che a ver si me parece que es vieja porque viene redondeando a ver mmm si infaltable infaltable ella la mierta enganchadísima son feas las cristianas este es el famoso pez diablo también no sé si sabían y tiene la capacidad de acumular todo lo que es glifosato y todas esas porquerías que tiran los agroquímicos que tiran en los campos así que tenganlo en cuenta de no matarla justamente por eso porque guarda todo eso en el caparazón así que al que no sabía eso de la vieja del agua les queda el dato chao mamá bueno ahora voy a a tirarle a la boga a ver si agarramos alguno les quiero mostrar un producto nuevo que me mandaron y me han dicho que anda muy pero muy bien para pescar boga es una masa se llama cosa nuestra la consiguen en todos los puestos de carnada por lo que me han dicho es muy buena la están usando todos los chicos así que bueno no es harinado queda claro es masa para carpas se puede usar en un feeder en una línea coreana o en triples tiene muy buena consistencia así que bueno la consiguen en el puesto de carnada del dorado donde yo siempre voy a comprar así como como todos los otros harinados y demás así que bueno vamos a probar que onda a ver si sacamos algún bagre alguna boga pinta tiene no necesita harina nada es solamente agua y a mandarlo y bueno vamos antes de que termine la jornada a ver si le podemos mostrar algo más la verdad que me sorprendió yo lo estoy encarnando en una coreana pero fácilmente se puede encarnar esto en un en un anzuelo triple y difícilmente pienso que se salga porque tiene una consistencia muy copada así que recomendable por lo menos la consistencia es recomendable vamos a tirar y vamos a ver si sale algo miren prefectura agarró a un muchacho que está tramallando la verdad que estas cosas a uno lo ponen contento si bien hay gente que dice no se ganan el pan está bien hay gente que realmente lo hace porque se gana el pan pero también está la gente que lo hace porque la ve fácil y no ve el riesgo que eso implica para el mismo río que se yo es todo un tema no se dejen acá en los comentarios que les parecen si están de acuerdo o si no yo no estoy de acuerdo con la pillada con la plata fácil de agarrar la lancha llenarse de guita y levantar pescado pero bueno creo que son puntos de vista que cada uno tiene y hay que respetar al otro el último tiro que voy a hacer con unas mojarritas la partí en cuatro y le vamos a tirar así al ataro a ver si con esto la tentamos y nos despedimos con una antes de irnos antes de irme si no pica les voy a mostrar todo el quincho adentro pero la verdad que la pesca así a veces la rompo ah re humilde no pero a veces la rompemos y se da lindo y a veces disfrutamos de los lugares que también nos gustan y por eso se los comparto igual me ayudan muchísimo dándole me gusta al video es la única forma que tienen de ayudarme si les gusta mi contenido si mi contenido les parece una bosta todo bien pero si me pueden ayudar con un me gusta estaría buenísimo hay mucho sacrificio detrás de esto y bueno vamos a ver como termina acuérdense denle un me gusta ahí está ahí está vieron que encarné con la mojarra con la mojarra así partía en cuatro miren que taruchita ahí está perseverancia pura es esto bien merecido bien merecido miren que belleza estos son los bichitos que están jodiendo miren lo que es que bombón la verdad que por lo menos no nos vamos a patero metimos un par de bagres un par de taruchas se va el agua siempre y así nos despedimos ahora de pasar les voy a mostrar el quincho como para que se saquen la duda y ya piramos más que contentos más de lo que se podía esperar con un día muy difícil la gente estaba acá hace dos días y estaba cortado el pique y nosotros tuvimos suerte así que se va este bombón al agua que linda gracias mamá que linda se viene la época cuidemosla devolvamosla esquema tarucha responsablemente y ahora les muestro eso y ya nos despedimos bueno ahora si hasta acá llegamos les voy a mostrar un poquito antes de irme lo que es el quincho que pueden hacer asado tienen todo por si lleve o algo pueden hacer asado pueden armar la carpita acá adentro y bueno esta vista tienen ahí están los baños y bueno nada super completo la verdad que yo la pasé muy lindo una pesca variadita no fue gran cosa pero bueno por lo menos vieron una alternativa distinta ya saben queda el número acá en la descripción la ubicación y todo en un mensaje fijado acá en los comentarios y bueno por favor les pido hay mucha gente que ve así que no cuesta nada darle me gusta me estarían ayudando muchísimo vayan ahora acá abajo y le dan y bueno nos vemos la semana que viene en algún otro video un abrazo a todos vamos a ver